Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la mañana. Pegaos en la mañana con Julio Rivera Saniel. Acompaña el Teniente Coronel Pedro Sánchez de la Policía de Puerto Rico, a quien le agradecemos el estar con nosotros. Buenos días, Teniente, ¿Cómo se encuentra? Bien, Julio, saludo, buenos días, espero que te encuentres bien y los amigos que nos escuchan, saludos a todos. Muchas gracias, gracias a usted por su tiempo. Bueno, Teniente, cuéntanos un poco qué fue lo que aconteció en detalle en este incidente que hubo hasta intercambio de disparos y todo esto. Mira, como bien acabas de decir, Julio, durante horas de la tarde de ayer, domingo, una investigación que venimos trabajando ya, esto, que de hecho se contempla en plan integral de seguridad del gobierno, que es el segmento de astilleros y organizaciones criminales. Hemos dicho, reiteradas ocasiones, nuestro comisionado, el coronel Antonio López, se ha pronunciado sobre eso, que vamos a ir detrás de los gatilleros, y esta no ha sido la excepción, ¿Verdad? Estuvimos trabajando esa información, y para la seguridad de las personas que ahí se encontramos, ¿Verdad? Y obviamente, tomando todas las medidas de seguridad, la intervención se realizó en la salida del bainero de Punta Salinas. Y actualizando la información, Julio, el resultado final de esa intervención, son doce personas arrestadas, se ocuparon seis vehículos, entre esos vehículos que se ocuparon, hay uno que es producto de un carjacking, y otro que fue el anteurto. Además, se ocuparon seis armas de fuego, alteradas, para disparar de manera automática. Esto, y una de las personas que resultó muerta, ¿Verdad? Inlamentablemente, esto, no quisiéramos que se fuera ese resultado, ¿Verdad? Pero, esto, ante la agresión que fueron víctimas nuestros agentes, pues, se pelearon la agresión, y una de las personas que falleció, que tuvo que haber de reseñar, son dos fallecidos, una de ellas que falleció, tenía una probatoria federal, y se había removido esto, la supervisión electrónica que tenía. Claro, o sea, que eran, eran fichitas de una organización criminal, ¿O no? Un grupo debidamente organizado. Correcto, sí, esa es la información que hemos estado trabajando, que es una organización criminal liderada por un individuo, conocido como Boo, del área de Jardines de Cataño, esto, y esa persona, de hecho, tiene una orden también, esto, y esta, esta organización, se le vincula a esto, Julio, con varios asesinatos en el área de Cataño, Bayamón, Levitán, esto, o sea, son sumamente violentos, así que, como producto del, del plan que llevó a cabo la policía, en esa área, esto, ese es el resultado final que tenemos. ¿Desde cuándo ustedes estaban bregando con esta investigación que culmina con la intervención de ayer? Mira, esto, esta es la iniciativa, que es la de seguimiento de este hilo, Julio, esto, se trabaja en conjunto, entre las divisiones de inteligencia criminal, vehículo ocultado, droga, obviamente las divisiones de homicidios que nos proveen información sobre personas sospechosas de asesinato, esto, y, ¿verdad?, no te puedo decir el término exacto, pero sí se venía desarrollando información que estamos trabajando, que se recibe, y de hecho agradecemos, ¿verdad?, la cooperación ciudadana que es vital para nosotros, aparte de las investigaciones que realizamos, ¿verdad?, por parte de nuestro agente, que es a veces la presencia que no, que no se nota, ¿verdad?, de, de, de inmediatez, que son las investigaciones confidenciales, porque regularmente vemos, ¿verdad?, policía uniformada, en preventiva, la patrulla rotulada, pero hay otros compañeros, ¿verdad?, que hacen una labor extraordinaria también, y que a veces pasan desapercibidos para el público en general, pero están trabajando en silencio, y, ¿verdad?, ayer vimos el resultado de esto, sacando de circulación a este grupo de personas, y, y sacando de las armas que, obviamente, son, con lo que se cometen asesinatos aquí en Puerto Rico. Claro. Teniente, atendiendo una preocupación que, que varias personas expresaron ciudadanos en las redes sociales, hubo, no se puso en peligro ciudadanos, porque estamos hablando de un lugar que es un balneario, ya en el, en el área de Tua Baja, no, no hubo posibilidad de que se pusiesen en riesgo ciudadanos que estaban en el lugar, domingo, por ejemplo, día de fin de semana largo, gente en la playa, etcétera. Claro, como te señalé, básicamente, o sea, y, y, precisamente por eso, fue que la intervención se hizo en las afueras del, del balneario, ¿verdad?, para evitar esto que cualquier persona, ¿verdad?, ajena a la situación, eh, pudieras hacer tal herido. Esto, pero nosotros, ¿verdad?, responsablemente, contrario a lo que hacen los delincuentes en la calle, Julio, que no toman ninguna medida, y ahora mismo, como yo he dicho siempre, hay un cambio internacional que donde te ven, si te están buscando para matarte, ¿verdad?, y los crímenes que vemos por los hechos, pero ellos disparan a salvos. Nosotros, nosotros, obviamente, somos una agencia de ley y orden, y entonces tenemos que tomar esas precauciones, y precisamente por eso fue que la intervención se hizo en las afueras del balneario. Bueno, ¿algún agente resultó herido como consecuencia de esta intervención? No, no, de primera, ¿verdad?, aparentemente alguien cursó esa información a través de las redes sociales, pero, ¿verdad?, gracias a Dios. Afortunadamente, no. Nuestros agentes están todos bien, gracias, señor. Teniente, amigos, estamos conversando con el Teniente Coronel de la Policía, Pedro Sánchez, Teniente, hubo otro incidente en el que resultaron muertos dos hermanos de nacionalidad dominicana, según trascendió, y lo que se ha dicho es que quien les mata es un exagente de la Policía Municipal. ¿Qué detalles tiene usted sobre este caso? Sí, mira, en ese caso, precisamente ayer, durante horas del día, se estuvo radicando por instrucciones del fiscal Ernesto Cabrera, y fue llevado ante la presencia de juez Glenn Velasquez, el señor Flan M. Ibera Sardaña, como tú bien señalas, un ex-policía municipal. Contra este señor se radicaron dos cargos de asesinato en primer grado, uno de tentativa, varias violaciones a la ley de armas, y se le fijó una fianza global de 900 mil dólares. Esta investigación estuvo a cargo de la agente Javier Jiménez de la edición de homicidios del Pueblo de Investigaciones Criminales de San Juan. Así que ese es el resultado de ese, lamentablemente, evento que ocurrió sábado a mediodía en cerca de Gilbró, o sea, en la calle Hiracusa, si no recuerdo mal el detalle de la calle. Parte de lo que se estaba diciendo, teniente, es que parece que lo que ocurrió allí con este ex-agente municipal era el desenlace de varios incidentes que habían estado enfrentando por alegada alteración a la paz por parte de estos hermanos hoy oxisos, que incluso se llamaba la policía, pero que nadie llegaba al lugar. Este hombre, entonces, según su hermano, decidió ir a conversar con ellos en una situación que desembocó en lo que ya conocemos. Ustedes saben de quejas por parte de los vecinos con respecto a constantes alteraciones a la paz. Evidentemente, sin utilizar esto como justificación, pero un poco para entender la raíz del altercado. Pues mira, de la investigación que realizaron los compañeros del Cueblo de Investigaciones Criminales, se les prende que sí que había habido algunas disputas allí en términos de entre vecinos, ¿verdad? Esto, pero como tú bien señalas, nada justifica de ninguna manera que se le quite la vida a dos personas, ¿verdad? Esto, pero sí, aparentemente había habido diferencias entre vecinos allí y, verdad, con el resultado que es lamentable, donde dos personas perdieron la vida y de la investigación que realizó, como te dije, el Cueblo de Investigaciones Criminales, pues el resultado es que se jadecaron cargos contra esta persona, ¿verdad? Por dos asesinatos y una tentativa. Esto, básicamente, de la investigación que han hecho los compañeros de, como te señalé, de homicidio, ese es el resultado, ¿verdad? Y la prueba fue evaluada por el fiscal y el honorable juez, como te dije, bien, ¿verdad? Es que determinó causas contra este señor. Y de esos incidentes, ¿había querellas? ¿Había algún proceso legal iniciado contra estas personas o esto nunca trascendió a más allá de la queja de los vecinos? Pues mira, Julio, yo no tengo ese detalle, ¿verdad? Sé que, ¿verdad? Se comentó de que sí, había habido incidentes previos con ellos. Si llegó hasta la policía, si hubo, ¿verdad? Alguna situación que fuera llevada ante el concedimiento de un tribunal, yo por lo menos desconozco ese detalle en este momento. Pero nada, como te dije, de ninguna manera, o sea, no podemos justificar. Sí, no se justifica en absoluto, ¿no? Obviamente estos datos sí ayudan a entender el contexto de lo ocurrido. Será parte de lo que se ventilará, ¿verdad? En el tribunal, ¿verdad? Cuál fue el detonante, si alguno, ¿verdad? Esto que dio motivo a que esta persona actuará de esa manera. Eso será, ¿verdad? Parte de lo que se ventilará en la prueba, que presenta el fiscal, etcétera. Pero nada, esto policía respondió. Lamentable. La policía respondió inmediatamente y señalamos lo mismo. El plan de seguridad integral prevé eso también, la vigilancia preventiva y los muchachos respondieron inmediatamente, llegaron allí. De hecho, cuando los compañeros llegaron allí, el individuo tenía el arma en la mano y la soltó, pero fue sorprendido con el arma en la mano. Así que, nada, entendemos que el caso, en términos de tribunal, es un caso sólido y esperamos, ¿verdad?, que se ventile en los tribunales y que se le fije la responsabilidad, Julio, que es lo que pretendemos, que está una, es un país de ley y orden y no podemos estar al fondo de esa manera, ¿verdad? Claro. Por último, novedades sobre el burro y la situación allí en Caguas. Pues mira, esto, continuamos allí, nuestra presencia, ¿verdad?, y las investigaciones que estamos conduciendo a los efectos de algo para este caballero y hacemos la misma exhortación, Julio, de que esto, la gente ha brindado información, ¿verdad?, y que sigan brindando información al 343-2020 para, de hecho, gracias a Dios, los últimos días en Caguas, la incidencia ha estado bastante controlada en términos de eso, de las agresiones y lo que habíamos, que se había reportado de, de, de disparos y balaceras, pues, la situación está dentro mal allí en el área de Caguas, así que agradecemos siempre a la cooperación ciudadana y exhortamos, ¿verdad?, que sigan cooperando con nosotros para dar con el esperadero de este caballero y igual como hicimos en Levitán ahí en Punta Salina, esto tiene resultados inmediatos en términos de sacar de circulación la organización criminal de ella que lidera a este individuo. ¿Han recibido mayor colaboración ciudadana o todavía sigue siendo un asunto que preocupa a la policía, ese de no tener información provista por los ciudadanos? Pues mira, no, esto, hemos recibido información y, ¿verdad?, esto ha aumentado en términos de la cooperación ciudadana, de verdad que sí, y estamos trabajando en el caso en particular de esta organización de Caguas, estamos trabajando mano a mano con las agencias federales, con IBS Marcha, el FBI, hay unas recompensas de 50 mil dólares que se está ofreciendo por información que conduzca la resta de los individuos, así que estamos trabajando en total cooperación con ellos y esperamos tener resultados. Esto podría tener. En medio de este contexto, el gobernador ha autorizado un estudio de la Junta de Planificación sobre el impacto del COVID-19 y nos acompaña Julio Lazuz Ruiz, el presidente de la Junta de Planificación. Le damos los buenos días. Señor Lazuz, ¿cómo está? Buenos días, buenos días, Julio, y buenos días a todas las personas que nos sintonizan en Pegados en la Mañana a través de Radio Isla 1320. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es que surge la iniciativa para este estudio y qué es lo que ustedes buscan encontrar con este estudio? Sí, pues mire, Julio, esto es un proyecto de administración, el proyecto de administración número 17, y ordena a varias agencias de gobierno liderados por la Junta de Planificación junto al sector privado a realizar un estudio exhaustivo sobre el impacto económico de lo que es la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico. El referido estudio segrega o solicita que se realice este estudio segregando los diversos sectores que puedan, que podrían haber sido afectados, como lo es la salud, el comercio, los pequeños y medianos comerciantes, el turismo, las bienes raíces, la agricultura, los servicios, la construcción, entre otros que se puedan incluir en como parte del estudio. Lo que se busca es proveer un diagnóstico completo sobre estos sectores críticos en cuanto al impacto económico que tuvieron, que han tenido, ¿verdad? Por el COVID-19. Claro, este estudio, ¿cuándo comienza y cuánto tiempo usted anticipa que va a tomar la realización de este estudio? Pues mire, el estudio, ciertamente la resolución conjunta establece que el Secretario de Estado va a estar refiriendo la misma a la Junta de Planificación y a las demás entidades. No obstante, desde ya, desde el día de ayer, ya nosotros hemos estado en comunicación con lo que es el programa de planificación económica y social de la Junta de Planificación para ir trabajando ya con el tema. Es decir, que ya dentro de las próximas, esta semana o la próxima, debemos estar pautando lo que sería la primera reunión de trabajo. Cabe destacar que dentro de las agencias que se incluyen, se incluyen la OJP, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la FAF, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Desarrollo Económico, el CRIM, se incluye a PIT, se incluye el Departamento de Salud, se incluye el Departamento de Educación y, muy importante, se incluye también lo que es el sector privado a través de la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales y la Sociedad para la Gerencia de Recursos Humanos. Oiga, y entonces, este estudio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo va, exacto? ¿Cuánto va a durar? Sí, en cuanto al tiempo, se establece que son, por la orden ejecutiva, perdón, por la resolución conjunta, se establece que son 180 días para que se pueda finalizar el estudio. Entonces, ¿qué es lo que ustedes pretenden conseguir con este estudio, verdad? Ya usted nos ha dicho qué áreas van a ser evaluadas, muchas de ellas vinculadas a la cosa económica. ¿Qué es lo que ustedes pretenden lograr al final, verdad? Una vez tengan los resultados, ¿cuál es el propósito de lo estudiado? Ok, para eso, verdad, voy a añadir un poquito más de información a la pregunta, y es que la Junta de Planificación, en cumplimiento, verdad, con su deber ministerial, es la agencia encargada de analizar el pulso de la economía de Puerto Rico. Claro, claro. Y, pues básicamente, a través de, lo hace a través de dos procesos. Por un lado, lo hace a través de lo que es por medio de un cuestionario, donde se va directamente a a través de los sectores afectados. Y, número dos, lo puede hacer también a través de la simulación de lo que es la matriz de insumo producto de la Junta de Planificación. Claro, claro. Y entonces, al final, para abundar en la pregunta, ¿qué es lo que se pretende con el proyecto, con el estudio? Pues lo que buscan esos dos, esos dos, esos dos mecanismos es saber el impacto, hacer un estudio de impacto económico que puedan haber tenido, que pueda haber tenido, que está teniendo, verdad, a través de, de todo Puerto Rico, el, el COVID-19. A esta hora, amigos, le damos la bienvenida a Carmelo Ríos, senador del Partido Nuevo Progresista, y secretario general de esa colectividad, y entre otras cosas. Buenos días, Carmelo, ¿cómo estás? Buenos días, Julio, buenos días, pueblo de Puerto Rico. Gracias. Gracias. El memorio del weekend, obviamente, a los caídos y los que dieron la, el sacrificio mayor, para que estemos hoy explotando nuestra libertad. De hecho, aprovecho para recordarle al público que, que están en la búsqueda de un veterano que, que, de residente de Río Grande, que desapareció, y sus familiares y las autoridades lo están buscando, así que, si saben algo sobre este caso, ya saben. Bueno, Carmelo, varias cosas, hay, hay elecciones pendientes, ¿no? Elecciones especiales en Aguapuenas y en Humacao, después de la salida de estos alcaldes de, 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 de su posición, por las circunstancias que conocemos. ¿Cómo van ambos procesos en términos de preparación? Mira, como tú sabes, pues, tuvimos un sorteo la semana pasada para el municipio de Humacao, donde hay seis caballeros que están aspirando. La elección va a ser el 12 de junio. De manera institucional, nosotros estamos promoviendo una campaña de altura y un posible debate, que autorizaremos en las redes, entre los seis candidatos de Humacao, este, y posiblemente los cuadros de Aguapuena. Eh, digo posiblemente porque, pues, hay un interés del pueblo de Humacao genuino, de, que se debata lo que está pasando y lo que serían las soluciones. En Aguapuena, eh, pues, ya la campaña ha ido avanzando un poco más, y han tenido diferentes foros, y que nosotros estamos promoviendo, eh, transparencia institucionalmente, van a tener funcionarios de colegios que no van a ser de los pueblos, eh, de origen, vamos a traerlos institucionalmente desde fuera de, un escogido de varios pueblos, de nuestros mejores funcionarios, y como hemos hecho hasta el día de ayer, que tuvimos elecciones para presidente municipal también, en el caso de Aguadilla, Aguada, y Atillo, eh, vamos a tener resultados el mismo día, de donde posiblemente. Muy bien, en el caso de Humacao, bueno, en ambos, hay múltiples candidatos, ha llamado mucho la atención el caso de Humacao, porque usted sabe que se inserta un elemento, eh, ajeno a la política, que es la presencia de, eh, el hermano de, de Adamari López, que es una actriz reconocidísima en toda Latinoamérica, y le ha dado un endoso, eh, Carlos López, una persona, es militante del PNP, o, o, llega, y, ahora como, a insertarse en el proceso político. En el caso de Alberto, Alberto, desde yo tengo gusto de razón, siempre he estado ayudando, eh, en el partido no progresista, es una persona que, a nivel de, de liderato del PNP, es muy conocido, siempre, eh, tras bastidores, nunca había, eh, demostrado que quería aspirar, es una persona que yo por lo menos conozco personalmente hace más de 20 años, eh, y que, pues le repito, siempre ha sido afiliado al partido no progresista, siempre ha estado en actividades del partido no progresista, eh, un poco hasta sorprende, eh, una persona que ha tenido, eh, negocio, su familia, ha sido, como quien dice, la, la funeraria del pueblo de Macao, por los últimos 40 años, eh, y en el caso, y en el caso, y en el caso, cuando decidió aspirar, para muchos de nosotros, fue una sorpresa que no es una sorpresa, porque pues sí, sabemos que es activista, pero el dar ese paso, eh, pues mucha gente, pues lo miró y dijo, guau, porque es una cara nueva, es una cara, este, bien amable, es una persona. Sí, que es militante del PNP, pero nunca había mostrado interés en posiciones electivas. Había ayudado decenas de candidatos, eh, a sus aspiraciones, pero nunca había dicho, yo quiero estar. Y ahora, pues, las conversaciones que tuve con él antes de que él decidiera aspirar, me dijo, yo creo que con mi experiencia, mi capacidad y, y porque pues él realmente, amo Macao, tengo que decirlo así, eh, pues, eh, se puso, puso un gran papeleta y el PNP está muy contento de que personas como él y otros, eh, ciertamente den el paso al frente y, y se está viendo esa renovación, eh, orgánica, no pulsada, de personas que quieren aspirar, que por lo general no estuviesen ahí aspirando. Claro. Carmelo, precisamente hay, hay, como decíamos, múltiples candidatos, tanto para una elección como para la otra, y no podemos olvidar del escenario en que venimos y cómo es que se producen estas elecciones por los señalamientos de corrupción contra los antes incumbentes. Tenemos situaciones pendientes, eh, por ejemplo, en el caso del Partido Popular en el Trujillo Alto, y, y se ha estado planteando la necesidad de que los partidos, de verdad, refuercen ese proceso de selección de candidatos. Todas estas personas que han mostrado interés, han sido analizadas, eh, se ha hablado en las comunidades para ver, ¿verdad?, si tienen, eh, muertos escondidos, que eventualmente les revienten en la cara del partido. Mira, nosotros en el proceso de evaluación hemos sido más estrictos de lo que nos requiere la ley. Eh, por ejemplo, pues, no tienen que tener, no pueden tener deudas, si tienen deudas, tienen que tener plan de pago, eh, tienen que llenar todos los informes, todos los, las preguntas que se hacen, pero para efectos de nosotros como organización, estamos mirando redes sociales, si estamos consultando gente, estamos abriendo para que personas puedan llevar comentarios y evidencias. Claro, el trabajo de campo, ¿verdad?, porque a veces uno va a las comunidades y la gente siempre sabe, ¿no?, eh, y le puede decir, mira, este señor, pues, pues, qué sé yo, a lo mejor tiene las planillas en orden, pero le da a la esposa, por ejemplo, por decir un, un, por dar un ejemplo. Ha, ha pasado de que en candidatos y me resuelvo, que hay personas que no van, no están en la papeleta, o no estarán, por ejemplo, que han tenido esta clase de casos, ley 54, eh, han tenido, este, diferentes eventos. Sí, sí. O sea, que no todo es la cosa financiera y si está en orden, o sea, claro, hay unas cositas por ahí que las comunidades siempre pueden arrojar luz. Y el mejor desinfectante que tiene es que las personas, este, por eso estamos haciendo, eh, público, todos estos nombres, estamos promoviendo debates, porque las mismas comunidades saben, saben quién es quién y dan o no dan su voto, más allá de la estructura, y por eso es que no lo estamos haciendo por delegados. Nosotros teníamos la capacidad de hacer por delegado esta, muchas de estas elecciones, y el gobernador ha dicho, no, que sea de pueblo para eso mismo, para evitar que las maquinarias muevan un candidato a favor de uno, quizás el que sale, que mantiene esa estructura de delegado, hemos decidido que sea abierta, de esa manera, este, no estamos gastando ningún peso público, los candidatos están financiando, eh, las campañas, lo que es los costos de las comidas, si hay alguna escuela privada, se divide entre todo, estamos usando escuelas públicas, no estamos usando tecnología para evitar costos adicionales, así que estamos tratando de hacer lo posible, eh, para tener, este, las mejores opciones, tanto así, en el caso Macau, tengo que decir también que hay un agente federal, o sea, del lado, que está corriendo. Claro, vale, vale, eso es que ustedes entienden que se ha hecho un esfuerzo adicional para, para limpiar la casa. Se ha dicho, Carmelo, ya con esto cierro, que, que hay todavía alcaldes que podrían ser arrestados, ¿verdad? El, el jefe, eh, del FBI dijo que suficientes cuando se le preguntó, ¿Usted cree que, que, si hubiese imputados, eh, o relacionados actos de corrupción, en el caso suyo, porque es el PNP, eh, deben levantar la mano y decir, mira, mira, ya, vamos a acabar con esto, y, y ya, estoy aquí, eh, vamos para adelante, para que los partidos puedan moverse y continuar con lo suyo. Me, me parece que esa es la dinámica que se está dando. Eh, como tú has visto, pues, el alcalde de Trillo Alto, aparentemente, ya es inminente, eh, su salida, y hay otros alcaldes que han hecho lo mismo, y me parece que han sentado la pauta para que, en vez de tener la escena que hemos tenido tradicional, que donde único se hace es en la jurisdicción de Puerto Rico, o que otras jurisdicciones le dan una citación y llegan al tribunal, eh, parecería que ha cambiado esa dinámica en el tribunal federal, y hay mucho, o mucho o poco, los que sean, no sabemos, que van a tomar esa vía versus el elemento por preso. Don Carmelo Ríos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla, muchos saludos por aquí. Bueno, señores, vamos ahora a hablar sobre el COVID-19. A esta hora nos acompaña Kenira Thompson, ella es epidemióloga, eh, con quien vamos a hablar un poco sobre los números que estamos viendo en días recientes. Buenos días, Thompson, ¿Cómo se encuentra? Buenos días, un placer como siempre estar aquí contigo. Gracias por acompañarnos. Bueno, los números parece que no bajan, o son ideas mías. Mira, la realidad es que llevamos en la ola de contagio más prolongada desde el comienzo de la pandemia, ya llevamos más de setenta días consistentemente con números altos, eh, y esto, pues, eh, ciertamente es preocupante, no, no, ¿Verdad? Nunca habíamos tenido un un repunte que durará tanto tiempo, eh, pues, es algo que de cierta manera es inevitable, porque tenemos, primero que nada, una variante circulando bien contagiosa, que es la variante, eh, omicron, ¿Verdad? Tenemos, eh, aglomeraciones que estamos viendo, ¿Verdad? En el espacio cerrado, que, que, pues, es parte de la reapertura, eh, dentro de esos espacios cerrados, eh, que muchas personas han optado por no usar la mascarilla, que sabemos que es una herramienta que sí protege, y pues, yo pienso que ya las personas, muchas personas están cansadas y han bajado la guardia, y esos factores, básicamente nos están, eh, apoyando a que estos números no bajen, así que, eh, de, de la igual manera tenemos un alto por ciento de personas vacunadas que nos ha protegido y ha evitado, dado este repunte tan largo, por un periodo de tiempo tan largo, con tantos contagios nuevos por día, de no haber tenido una población con el nivel de vacunación que tenemos, lamentablemente los resultados hubiesen sido peor en términos de hospitalizaciones y fallecimientos. Eso, eso es importante lo que usted dice, Kenira, porque mucha gente que, mucha gente todavía cuestiona la efectividad de las vacunas, sin embargo, eh, y de hecho mucha de esa gente que cuestiona la efectividad de las vacunas es la que dice que no tenemos de qué preocuparnos en esta etapa porque eso es un catarrito. Claro, y usted lo que nos está recordando y le recuerda a esos sectores del país es que si para mucha gente es un catarrito el COVID, es precisamente por esa vacuna en la que no creen. Si no estuviésemos vacunados, pues no sería un catarrito. Eso es así, tenemos esta esta variante bien transmisible y y tenemos pues que estar claros de que no es un catarro común para todo el mundo, quizás algunas personas sí, pero tenemos un alto número de personas en nuestra comunidad que son adultos mayores, personas que están inmunocomprometidas, pacientes de cáncer, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. Sabemos que esas son condiciones bien prevalentes en nuestra comunidad y son condiciones que ponen a los ciudadanos en alto riesgo de contraer COVID. Así que no podemos asumir que no vamos a cuidarnos porque es un mero catarro, porque lamentablemente quizás para usted es un mero catarro, pero para sus seres queridos pueda convertirse en algo más complicado, verdad? Así que tenemos que seguirnos cuidando y pues siempre hemos recalcado que el uso de la mascarilla es imprescindible. Otra de las cosas que estamos recalcando es que por favor acudan a ponerse el refuerzo de la vacuna, porque a pesar de que tenemos un 87 por ciento de personas con verdad el ciclo de vacunación de las dos dosis, apenas hay un cuarenta y pico por ciento de personas que han acudido a ponerse refuerzo, personas que son elegibles para él. Y esto es algo que te va a dar una inmunidad, es como una memoria que crea el cuerpo para fortalecer ese sistema inmune y en caso de que te exponga, pues pueda tener más protección. Thompson, precisamente sobre este asunto, yo tengo que decir que yo no he visto campañas activas de vacunación con el refuerzo como se vieron al principio para la primera etapa de vacunación. ¿Cree usted que verano, no quiero ponerle ninguna situación en la que usted no quiera contestar, pero está el estado demasiado relajado con ese asunto del refuerzo? Porque al principio estábamos muy agresivos, ¿no? Para explicarle al público, yo creo que fue muy efectivo cuál era la importancia de vacunarse, pero no creo haber visto una campaña para hablarnos sobre la importancia del refuerzo, sobre todo entre esas poblaciones vulnerables que no han alcanzado números de vacunación alta en términos del refuerzo. Sí, mira, yo tengo que estar de acuerdo, ¿verdad? Que en estos momentos, por lo menos desde la coalición científica, que es la verdad, la entidad a la que yo pertenezco, que estamos asesorando, hemos sido bien enfáticos que esas campañas educativas son críticas, importantes. Hay que seguir educando, tenemos que seguir trabajando con la desinformación que también circula en las redes y pues que la gente sepa que el refuerzo es importante, que no es que la vacuna no sea buena, no es que la vacuna sea fatura, como dicen por allí, es que las vacunas, la de COVID, al igual que muchas de las vacunas, si recordamos cuando y aquellos que somos padres, a los niños hay que ponerle a veces dos, tres, hasta cuatro refuerzos de algunas de las vacunas pediátricas para que adquieran una inmunidad sólida que los proteja durante su vida, ¿verdad? Pues de igual manera, esta vacuna contra el COVID al paso del tiempo comienza a disminuir esa inmunidad y esto se atribuye a muchas razones, es la naturaleza de la vacuna, pero también tenemos la presencia de variantes que están constantemente llegando, variantes nuevas y tenemos que fortalecer ese sistema inmune, ¿cómo lo hacemos? Con una, con un refuerzo a esta vacuna cuando eres legible para el mismo y esto, ¿qué es lo que hace? Esto, este refuerzo lo que le crea es como una memoria al sistema inmune para que entonces comience a desarrollar más anticuerpos y en caso de que te expongas al virus, pues el cuerpo esté más fuerte para poder combatirlo y que no termine con enfermedad severa, termine hospitalizado, así que el llamado es que las personas acudan a ponerse refuerzo, ya están disponibles incluso para niños mayores de cinco años desde la semana pasada, cualquier niño mayor de cinco años que se haya puesto su última vacuna hace más de cuatro o cinco meses ya es elegible y previo a las vacaciones de verano, a los campamentos, a todo lo que sabemos que ocurre en el verano, el llamado es que acudamos a hacer lo que nos toca. Thompson, usted menciona algo muy interesante y relevante a la discusión sobre el tema de la vacuna del COVID porque mucha gente dice, pero ¿por qué tanta vacuna y otra dosis y otra dosis y otra dosis? Usted nos está trayendo a la discusión el recuerdo de que en el caso de muchas de las vacunas o algunas de las vacunas pediátricas también hay múltiples refuerzos, ¿no? ¿Cómo cuáles? ¿Usted recuerda algunas de ellas para recordarles la memoria a todos? Bueno, yo creo que la vacuna de la toferina, el DTAP, ese que le ponen a los niños, ¿verdad? Esa es una vacuna que hay que ponerle múltiples refuerzos incluso, luego de que pasan muchos años, yo tengo una niña de 11 años, a los 11 años hay otro, hay otro grupo de refuerzos que hay que ponerle para fortalecer, ¿verdad? O sea que, que no podemos. Sí, pero que no es la primera vacuna que requiere refuerzos, es lo que usted está planteando. No, 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 eso es lo que usualmente sucede con la mayor parte de la vacuna que le ponemos a nuestros pacientes pediátricos, le tenemos que poner múltiples dosis de esa vacuna para fortalecer ese sistema inmune y que adquieren esa inmunidad que luego de enfrentar la enfermedad, ¿verdad? Puedan, puedan estar preparados para para ella. Yo creo que, que, ¿verdad? La vacuna del tétano, disteria, esa, esa que llaman el CDAP, ¿verdad? La tétano disteria pertussis, eso es un ejemplo de una vacuna que le ponemos a los niños de bebé múltiples veces y luego a los 10, 11 años le toca otra vez. Este, y, y pues son, son los ciclos normales de vacunación y con el COVID quizás está un poco más frecuente, pero es porque tenemos una presencia de variantes y vamos a ponerla en perspectiva. Si en seis meses hubiese podido vacunar globalmente, globalmente me refiero en todo el mundo, ¿verdad? A a a a una población completa, pues no hubiésemos tenido la presencia de tantas variantes y quizás no sería requerido tener tantos refuerzos seguidos, pero lamentablemente tenemos unos lugares, unos sectores del mundo donde no ha habido vacunación, donde siguen desarrollándose variantes y eso resulta en que tengamos un COVID persistente, ¿verdad? Que el COVID sigue circulando, no ha menguado, sigue en transmisión comunitaria y tenemos que seguirnos protegiendo. Claro, importante eso. Otra cosa ya para concluir, y amigos, estamos conversando con Kenira Thompson, epidemióloga de 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 la coalición científica que asesora al gobierno. Quiero aclarar que no soy epidemióloga, soy científica de la coalición. Sí, científica, exacto, que son dos cosas distintas, exactamente. Científica y forma parte de la coalición científica. Kenira, hay aquí una preocupación de algunos sectores, hemos estado escuchando, ¿verdad? Porque bajo esa percepción de que esto es un catarrito, pues mucha gente está bastante relajada y hay gente que hasta busca contagiarse, ¿verdad? Si se contagia un integrante del núcleo familiar, en lugar de tomar medidas para evitar contagiarse, pero dice, deja que se me pegue para salir todos al mismo tiempo del COVID. No obstante, algunos científicos estaban planteando que esos contagios, aun cuando inicialmente puedan parecer meros catarritos, podrían tener consecuencias de salud a largo plazo, que podrían significar problemas para el Estado. ¿Usted coincide? Bueno, claro, en estos momentos, al igual que lo que hemos vivido con el COVID durante todos estos dos años, hay demasiados inciertos, ¿verdad? El hecho es que este concepto de lo que llaman el long COVID, el COVID a largo plazo, ¿verdad? Es un asunto real, donde tenemos muchas personas que se han infectado con el virus y que están enfrentando efectos a largo plazo y no se ha podido determinar a quién sí y a quién no, ¿verdad? Y entonces, y pueden, hemos tenido personas que reportan problemas cognitivos, problemas de memoria, problemas de fatiga, de cansancio a largo plazo, o sea, varía, algunos sí, algunos no, y ante esa incertidumbre que todavía se está investigando, ¿verdad? Ese fenómeno de long COVID y las implicaciones que pueda tener, tenemos que ser bien prudentes y no asumir una postura de, de bajar la guardia, ¿verdad? Entendemos que ya son dos años, que la gente se cansa y que queremos volver a la normalidad, pero dentro de la normalidad hay unas medidas de salud pública básicas, conocemos, como el uso de la mascarilla, si estamos en un lugar interior donde hay mucha gente, que no nos cuesta mucho, ¿verdad? Estamos acostumbrados, ya hemos usado la mascarilla, usarla un poquito de tiempo más, no, no creo que sea algo tan, tan oneroso y no. Sí, hombre, ¿no? Claro, tienes razón. Y usted decía que la gente está cansada, bueno, como decía la epidemióloga Cruz Nazario hace un tiempo aquí en Radio Isla, decía, bueno, la gente dice que está cansada, todos los días se tiene que lavar la boca y no se cansan, ¿verdad? Es cuestión de, 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 ponerlo en su lista de cosas que hacer y listo. Eso es así, y si está en un lugar afuera, al aire libre, donde haya un riesgo mínimo, pues usted puede estar tranquilo, pero si va a estar en un lugar interior donde hay demasiadas personas y usted no sabe el estado de salud de esa gente, póngase su mascarilla que eso lo va a proteger. Al igual que la vacunación, si usted le toca su refuerzo, vaya a ponerse el refuerzo, que ahora no hay filas, hay vacunas en toda la isla. Nos acompaña a esta hora el coronel Roberto Rivera, comisionado auxiliar de investigaciones criminales de la policía, siempre disponible para conversar con nosotros y darnos información. Buenos días, coronel, ¿cómo se encuentran? Sí, buenos días, Julio, y buenos días a los radio oyentes. Le agradezco el tiempo, que es un día feriado y sé que es complicada la cosa, pero ustedes siempre trabajando. Cuéntenos qué información tienen, sé que no es demasiado amplia, pero ¿qué nos puede ofrecer en términos de lo ocurrido, en este caso? En este caso estamos en investigación, porque usted ha habido unas versiones encontradas, pero sí tenemos, ¿verdad?, que el hijo está muestra, su padre de 66 años, esto aparentemente en medio de un acercado casi al filo de la medianoche ayer, y claro, pues lo apuñala, el hijo pues también está herido, estamos cojonando sin efecto, fue con un machete, o fue en medio de de este mismo acercado de las puñaladas que le dio al padre, que él mismo se haya autoinfligido alguna, así que todo eso pues ha estado bajo investigación, y por eso pues hemos sido un poco parco en quizás la información que ha habido que brindar. Claro, o sea, pero lo que sí es un hecho es que el hijo mató a su padre de 66 años. Y eso es así, eso ocurrió en el barrio Ato Viejo, allá en Arecibo, así que la víctima de 66 años, pues a manos de su hijo, situación que no está en las manos de nadie, estos son eventos dentro del núcleo familiar, y desembocó en esta situación. Tengo aquí que se llama Herminio González Maldonado, el hombre asesinado, de 66 años, y su hijo Cristian González Martel, de 39 años. Eso es así, ambos residentes en el lugar, así que hoy, pues claro, ya desde horas de la mañana, en unión al Ministerio Fiscal, pues vamos a estar trabajando con unas personas que ya van a ser testigos de la situación, y ahí tendremos un cuadro más claro de, en efecto, qué fue lo que ocurrió entre ambos. Claro, también es un hecho que el hombre murió y que el hombre que presuntamente le quitó la vida, su hijo también muestra heridas, pero todavía no se sabe, y eso es parte de la investigación, si fueron heridas producto de algún forcejeo, o si es que el padre le hirió primero, o sea, todo eso está por determinarse, evidentemente. Sí, exacto, eso es así, este, ya yo espero que quizás en las próximas horas tengamos un cuadro más claro que ocurrió allí anoche. puertorriqueña. Nos acompaña a esta hora Javier Vialli, él es ex empleado del Departamento de Recursos Naturales, trabajó en cosechas pruebas de arroz aquí en Puerto Rico, y conoce este tipo de cultivo. Buenos días, señor Vialli, ¿cómo se encuentra? Muy bien, y tú, Julio, un saludo a ti y a toda tu gente. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a hablar un poco sobre usted, para que la gente le conozca, y por qué le estamos llamando. Usted efectivamente trabajó en proyectos de cultivo de arroz locales, ¿no? Sí, yo estaba a cargo de las operaciones del molino de arroz de Arecibo. Allí era donde recibíamos todas las fincas, todo el arroz de las fincas de Puerto Rico, y de las de Estados Unidos, y bueno, logramos tener hasta un momento dado el, prácticamente el 79 al 80 por ciento del mercado de Puerto Rico. Que eso no es poca cosa, ¿no? No, no es poca cosa y mucho trabajo. Claro que sí. Eso es para qué época estamos hablando, Vialli, aproximadamente. Eso fue entre 1980 hasta 1992, por ahí. De 1992. Ah, en 1992. Y entonces, pues, la pregunta que es inevitable de hacer es si esto se puede replicar. Ya vimos lo que pasó con el proyecto del cultivo de arroz local bajo a Alejandro García Padilla, que no le fue muy bien, y de hecho, tampoco a nivel de consumo. A los neves no le gustaba, yo no sé si que las empleadas del comedor no fueron adiestradas para prepararlo adecuadamente. No sé cuál es el asunto, pero ¿es posible retomar un proyecto de arroz? No solamente es posible, es necesario hacerlo. Este, la sustitución de importaciones no solo nos garantiza a nosotros, este, la seguridad alimentaria, sino que también ayudaba a nuestro proyecto a reducir los costos de los alimentos de ganado, este, el costo de la industria cervecera, nos ayudaba a la industria de los pollos, este, los subproductos que generaba la molienda de arroz en Puerto Rico, hizo que ciertos sectores de agricultura también se beneficiaran de los subproductos que generaba el cultivo de arroz. Sí, tiene razón, o sea, el gran proyecto de arroz de 1944, aquí habían aproximadamente 44.000 cuerdas de arroz sembradas entre Durabo y San Lorenzo. ¿Cuántas cuerdas había? Como 44.000. ¿44.000 cuerdas? Que era un arroz de una variedad de tierra, lo que llaman arroz secano, que no es bajo agua, y los rendimientos son bien bajitos, de unos aproximadamente siete a, en sus mejores momentos, a doce quintales por cuerda. ¿Y esto fue en qué año otra vez? Disculpe, vi ahí, para que la gente se diga. Para mí, 944, por ahí. Entonces, ahí crearon las uniones arroceras, este, de, 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 de esa área del este. Pero la, lo interesante es que una vez llegó, eh, eh, unas marcas de arroz de California, desplazaron esas fincas totalmente, y se cerraron las, las, las fincas de arroz y se siguió con esa, esa importación. Este, y claro, generaron dos o tres marcas distintas. Eh, esa, y ahí, de ahí para donde empezamos nosotros con un consumo externo, del exterior, de arroz, hasta que vino la crisis de 1972, cuando estas arroceras, eh, crearon una escasez ficticia aquí, y la gente se indignó muchísimo, y vino la necesidad de, 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 de explorar, eh, la, 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 el cultivo de arroz en Puerto Rico. Este, los departamentos de agricultura, eh, tanto estatal como federal, eh, son los culpables del, del, del fracaso de ese arroz. ¿Por qué? Eh, se habían diseñado unas dieciséis mil cuerdas de arroz, de, 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 de a cincuenta y cinco quintales por cuerda, de arroz inundable. Eh, esas, esos dos nos iban a dar aproximadamente un ochenta por ciento del consumo de Puerto Rico. Eh, solamente llegaron hasta cuatro mil cuerdas. Eh, eh, esas cuatro mil cuerdas generaron básicamente un diez por ciento del consumo de Puerto Rico. El resto de arroz, pues, había que seguir importándolo de Estados Unidos, pero, eh, con otro, eh, eh, el, el, el anterior venía arroz blanco ya pulido, lo único que se da una limpieza acá. Nosotros lo lo traíamos en Cáscar, y, y, que salía más protegido, a tener unos mejores rendimientos, etcétera, etcétera. Claro. Pero, el, el problema fue que, eh, eh, se empezó con una variedad de arroz que se había probado en Puerto Rico por don José Vicente Chandler, que fue el científico más, de los científicos agrícolas más importantes de Puerto Rico, y que creo que todavía está por ahí dando candela. A una edad bien avanzada. Este, eh, pues, esa, esa, esa variedad que se utilizó, que era brazos, fue efectiva y excelente. Pero, eh, en un momento dado, se cambia la, la variedad. Eh, extrañamente, ¿verdad? Yo, yo, yo participé de eso, pero no soy culpable de eso. No es culpable. Viagy, amigos, estamos conversando con el señor Viagy, que, que fue uno de las, de los brazos detrás de los proyectos exitosos de arroz que estuvieron vivos en Puerto Rico desde la década del ochenta hasta el noventa. Decíamos hace un rato que, que se intentó retomar la industria bajo la administración de Alejandro García Padilla. Ese proyecto murió. Eh, ¿a qué usted atribuye los fallidos de ese intento de retomar la industria de arroz? Porque usted dice que es posible retomarla con éxito tanto como en el pasado que estábamos generando el ochenta por ciento de la producción local, que no es cualquier cosa. Exacto. Este, no, y lo importante fue que es un proyecto que, que, que ayudó a todo el mundo porque el precio, yo recuerdo que cuando el precio de arroz, este, en, antes de la inauguración del molino de agresivo, eh, estaba a uno treinta en, 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 en las góndolas. Cuando nosotros inauguramos el día, el lunes de inauguración, lo bajaron ochenta y cinco chavos. Entonces empezó la, la guerra de arroz y, y obviamente nosotros vencimos. Eh. Claro, claro. Pero lo, lo, el problema fue que, que la variedad que se escogió fue una variedad en, en, en el tiempo de nosotros, una variedad que era fotosensitiva y que quiere decir que necesitaba mejoras de luz para hacer los rendimientos que decía que tenía. Y. Ese fue el que se escogió en qué momento vi allí? El de, el de la, la iniciativa de Alejandro García Padilla o estamos hablando de los ochenta. No, el, el, el ochenta y el noventa. Este, pero es que se repite el problema después. Este, porque esa variedad que, que, que usamos, este, no daba los rendimientos en fincas. Y había una lucha y se le echaba la culpa a los jatones, se le echaba la culpa a los, a los pájaros, se le echaba la culpa a todos. Este, eh, y entonces, pues, los, los agricultores, eh, no entendían qué es lo que pasaba con la variedad que nos está dando los rendimientos. Y, 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 y un problema tremendo. Porque, eh, una variedad, una variedad de arroz que podían producir hasta tres cosechas en un año y dos cosechas en otro, a diferencia de Estados Unidos, que es una sola cosecha, pues, no estaban dando los rendimientos. Pues, ese problema se vuelve y se repite, eh, en el caso de, 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 de la iniciativa de García Padilla y Mirna Cuma. García Padilla. Ellos desarrollaron trescientas cincuenta y tres cuerdas, eh, o cincuenta y dos cuerdas, que eso es lo que produciría, eh, a, a, a ojo de Marcubero, así como unos veintipico de furgones, este, por cosecha, eh, de arroz blanco. Eh, pero ellos usaban, eh, eh, empezaron con una variedad de granos largos que no le gustaba a la gente, a los muchachos. Y Brown, que es un poquito más duro y más difícil de, 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 de manejar. Y que la gente no tenía el paladar muy acostumbrado tampoco a ese arroz, ¿no? Exacto. Y después, y cambiaron entonces a otra variedad de arroz grano mediano. Este, las dos variedades, una era Saturno y después la otra era Júpiter, que era pariente de la Mars que estábamos usando nosotros. Eh, esas, esas variedades, pues, tampoco daban los rendimientos que tenían que dar en tu escuela. Entonces, hemos hecho una mala selección, es lo que usted me está diciendo, vi allí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es posible retomar la industria, pero no con las variantes que hemos escogido. Bueno, cuando, cuando el presidente Reagan no, 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 les tumbó a los agricultores de Puerto Rico el subsidio federal para cultivo de arroz, eh, se lo tumbó porque, eh, él, para proteger las industrias de, de California, eh, puso como límite mil cuerdas. Eh, y Puerto Rico había una ley de 500 acres que no podían tener más de 500 cuerdas, este, nuestros agricultores. Y entonces. Este es un tema bien interesante, sobre todo porque, oye, el, el, la, el plato básico de todos los puertorriqueños lleva arroz, siempre lleva arroz, y la idea de perder el arroz es una idea que la gente repudió de inmediato. Si, si fuéramos a cerrar planteando qué es lo que tiene que ocurrir, vi allí, para que podamos retomar una industria de arroz, eh, que sea sustentable y a nivel local. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es, eh, recuperar las, las cuerdas que se habían, que se iban a dedicar a arroz, uno, lo que habría que hacer es, eh, es volver a escoger la variedad correcta, eh, y la variedad correcta era brazos. Esa fue la que se probó aquí y que estaba dando los rendimientos era un ajodo de una calidad excelente, bien bonito. Este, volver a, 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 habría que construir un molino nuevo porque ahora mismo no hay un molino de arroz como tal. El que era molino de arroz ahora mismo es una, 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 ¿cómo se llama esto? Una empacadora. Este, y la maquinaria, y la maquinaria no está allí. Este, así que el, 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 habría que construir un molino nuevo, mucho más eficiente, mucho mejor del que teníamos. Este, hasta el más barato del que se construyó, que costó como veintisiete millones de pesos, pero fueron los mejores, los mejores veintisiete millones de pesos que han podido invertir el gobierno de Puerto Rico porque nos benefició por. Claro, y si nos va a garantizar, vialli, una, la, la autosustentabilidad o por lo menos garantizarnos una producción tan amplia como el ochenta por ciento del arroz que se consume, oye, de eso a no tener nada, pues, este definitivamente parecería ser un paso importante. Y lo otro es que, obviamente, los agricultores debían ser agricultores propiamente entrenados en, en agricultura de arroz y eso podríamos trabajarlo con las, con, con el Colegio Mayagüez entrenando estudiantes, porque uno de los, de los arroceros más exitosos que había en Santo Domingo, en el Sejón de la Managua, de la Maguana, ¿verdad? Este, era puertorriqueño, que en una década fue a estudiar allá a Santo Domingo, la, 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 la industria arrocera, en finca, y se quedó por allá, y él vino a asesorar acá, ¿eh? En ese tiempo. Claro, claro, claro. Un mercado tremendo, tremendo individuo, tremenda persona, y estuvo trabajando aquí mano a mano con nosotros, este, dándole el sentido de lo que debía ser la, la cultiva de arroz. O sea, que tenemos el conocimiento, hay que transmitirlo a la. Claro que sí. Y teníamos un, un empleomanía excelente que, que verdaderamente eran, eran muy buenos empleados. Claro. Y que conocían, llegaron a dominar el, 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 lo que se llamaba el, 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 el arte de, de, de la molinería de arroz en Puerto Rico. Muy bien. Así que, Vidal, y entonces sí podemos retomar, eso que se ha dicho. Claro que sí. No hay nada que hacer, podemos retomar. No, 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 no. Eso es una falacia que se inventó. Nosotros, cuando se, cuando se cejaron las fincas finalmente, después de la pelea que dimos para que no se cejaran, este, hicimos un, un esfuerzo para, para entonces nosotros retomar los subsidios y, 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 y mantenerla desde la, desde el punto de vista privado, ¿no? Este, eh, en los subsidios de la finca. Y a mí me tocó hacer el estudio de viabilidad y, y, y realmente, eh, era ridículo, eh, no, no volver a, 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 a trabajar, trabajar en el cultivo de arroz. Bueno. Y, y tenemos a ese apicultor con nosotros a esta hora, el señor Héctor Vargas. Buenos días. Buenos días, amigo. Un saludo. Gracias por acompañarnos. Están viendo ustedes en pantalla, los amigos que están conectados a Radio Isla Móvil y Facebook, eh, las imágenes que él colgó en su cuenta de, de redes sociales. Don Héctor, ¿cuándo fue que ocurrió esto? Eran veintinueve colmeras, ¿no? Parece que se las envenenaron. Sí, es correcto. Eh, yo me di cuenta el, este viernes pasado por la noche, cuando llegué a, a la finca a traer una, una colmena de una remoción, y ahí fue que me percaté que las abejas habían sido envenenadas. Sí, ahí, rápido, llame a la policía. El que hayan envenenado veintinueve colmenas implica, eh, que estamos hablando de cuántas abejas pudieron haberse perdido y cuáles son las pérdidas económicas. Sí, mira, se perdió sobre más de un millón de abejas, para que tengan una idea. Eh, veintinueve colmenas, de treinta y una que habían en ese lugar, eh, aproximadamente esas colmenas estaban más o menos en sesenta, de cincuenta a setenta mil abejas por colmena. Eh, y es un impacto económico bien grande a, a mi persona, ¿verdad? Ya que, eh, este es mi único empleo, este es mi único trabajo. Este, para que tengan una idea, cada caja, de un valor de ciento cincuenta dólares, más diez cuadros que lleva adentro, que son a dos dólares aparte. Y ese material ya no se puede utilizar, porque, como fue envenenado, toda vez a que se meta en esa colmena, se va, se puede morir también. Entonces, aparte, en los enjambres, que están de dos y medio a trescientos dólares cada uno, así de fuerte, más aparte, perdí la producción de miel de este año completamente en ese apiario. ¡Wow! Las, las, las pérdidas en ese apiario estuvo en casi a los treinta y yo he comido. ¿Usted tiene idea de, de, de quién, de quién puede querer, eh, hacer esto? ¿Y si esta práctica de envenenar las colmenas es una práctica común aquí en Puerto Rico? Sí, mira, me han comentado, eh, diferentes comentarios que me han hecho en Facebook, eh, que si hay una finca cerca de, 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 de agricultura, etcétera, o hay formas que algún gobierno haya tirado algún químico. Pero la realidad es que no, porque yo, por ejemplo, me encargo de tener nada, a ver, al leo de residencia en lugares, pero hay sembradíos celta, en este caso, para evitarlo, la fumigación en exceso que, 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 que le aplican a las plantaciones, eh, y por, por ende, vender un producto de calidad, este, y en este caso, para mí, para mí, tuvo que haber sido una persona que conoce de la apicultura, y estaba preparado para hacer lo que hizo, porque, a una colmena, este, usted le va a echar veneno, y ella va a reaccionar, y se va a atajar, y cualquier persona no se va a atrever a hacer esto. Claro, debe saber del asunto. Esto es una, una tragedia, indudablemente. Esperamos que, que esto se atienda adecuadamente y puedan identificar al, al responsable, señor Vargas. Le agradezco su tiempo, ¿ah? Gracias por estar con nosotros aquí en Pegados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.